¿No te pones cuatro en quién es puta madre a celular? ¿En dónde está mano? ¿Por qué tienes que... Dos veces de la misma mierda, bro? ¿Qué tienes, imbécil de mierda, don? Te peleas por un juego, huevón. Tremendo viejo de mierda. Y déjate huevadas, cocudo. ¡Tu madre! No ves que me metió esta fuente, huevón. ¡No me metió esta fuente, la concha de tu madre! ¡No ves que me escueles, yo! ¡No te chicas, porque es flaco! ¡No te coges, joven! ¡No te coges, carros! ¡No te coges! Es hora de ponerme mi set puta pa' torneos, concha su madre. Esta huevo. Leel 29, a la mierda. Y voy a jugar bien, Beba, tranquilo. Pero si ganamos... Si Gerard, puedes mandarme una foto de tu culo. What the fuck? Me parece una buena motivación. Abierto, abierto. No, no, si ganamos que la Bea coma fruta, kiwi de noche. De mañana, mañana. Andaro, ¿seguro ves lo que está diciendo? Eso no es solo un placebo que la gente inventa. Porque todo da cáncer ahora, huevón. Así que no sé. O te pegan Benja. O te pegan Benja, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Quieres ver esa locura o te pegan? No, no quiero ver. No quiero ver. No es que me peguen, no quiero ver. Te pegan, te antastas. No, no quiero, no quiero ver nada más. Ay, gordo hijo de puta. No me hagas nomás, no me hagas. Sí, sí, sí. Gordo Octavro. Gordo Alcahuete. Saca hormigas en este Dota, por si acaso. ¿Ya murió? ¿Esto? Vena. Y ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Su madre. Y el Bat está arriba. Ajá, voy contigo de nuevo. Estas giradas así, Antaurus. Y más si ves que estoy lejos. No sabía que tenía ATP. No sabía que tenía ATP. Tenía ATP. Tenía travel, no sabía. Soporte a mejor Bellica que el T-Chord, ¿sí? Sí, weón. Mil veces. Qué pendejada, en verdad. Con Enigma la hacía. No, sí, supporte a... Con Enigma ganaba esta partida solo otra vez. Me cae, Antaurus. El Batrider. Voy en camino, tengo miedo. Hola, Chola, vamos. Sin miedo, sin miedo, yo te juro. Ya sabía, ya. Este juego siempre es así conmigo, Chola. La madre. Beba? Beba. Bien. Cantabro, sin miedo, tú, nada más, ya. He peleado bien, solamente que yo tenía miedo justamente de que se... Nada, nada. Oh, concéntrate. Conte adelante mío, nada más. Concéntrate, bro. Qué mal eres, hermano. De verdad. No puede ser que estás congelada, tío. Tranquilo, cálmate. Ya fue, cálmate. O sea, la firma están para... Están para... Para meter... Llega, llega, llega. Que llega el barrio, que llega el barrio. Mira esa gente, ¿qué fue? Uy, mi jato. Fuera, concha tu madre. Puta, qué asco de juego. ¿Por qué? Vámonos, bro. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Mete tu congelado, bro. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Están usando los armados para mí, weón. Sí. Acá, moj. Teniendo war, hermano. Tienen visión, yo puse. No, ten... Teníamos war nosotros y me matan así. Tienen lag el puya, weón. A la mierda. A la mierda. A la mierda. Tu pollo por la cara, por favor. No me metas a Ispan todavía. Te amaría. Oh. Ya tengo beca Bea. Nice. 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 Añigo con Smog, no? Parece que sí. Ya, no tienen ya. ¿A quién quieres matar? Ven, viejo. Ven, ven, por favor. Tienen slotar. ¿Quieres ir? Tengo danas, ven. ¿Qué chuchamos con tu danas, weón? Acá estoy tratando a matar. ¿Qué estás hablando, weón? Prefiero farmear que ir, man. Intentar matar a una vez, weón. ¿Qué hablas? Doble daño mejor, concha su madre. Está loco este, weón, no? Ven, ven. Me hacía rápido, man. Me hacía morir, creo. Me hacía morir. Nice, eso. Listo. Perfecto. Nice. Nice. Tiene gema, tiene gema, tiene gema, tiene gema. Se pone montora pero giroa. ¿Podemos llegar también? Vamos a ir. Mete ulti, mete ulti en una. No, me deja. Sabes, eh. Van a jugar así, van a jugar así. Van a jugar así. Ya la veía venir, ya. Sí, ellos van a jugar así. Vamos a reparar su split. Ya, con el shadow, ya la tenemos, ya. No tiene lazo, no tiene lazo. Eh, oh. No tienen ulti de Sven ni lazo. Oh, mira, mira. Se regaló, weón. Todo, todo, bien. Se regaló, se regaló. Bien, bien, bien. ¡Una mierda! ¿Qué fue? El VAL está acá. Ah, me mataron el pollo nuevo acá, no sé cómo. Buen camino, buen camino, buen camino. Buen camino, buen camino. Necesito que me des ese ítem. Es para mí mejor. Dame, dame ese ítem en Taurus. Sí, no. Está matando. Sí, 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 sí. Rata, te pegas luego, ya. Habla. Ya. Tienes guarda ahí, creo. Ven, hat, ¿ha visto? No. Te pego, voy tipeando. Bueno, bueno, listo. Lo acabo, lo acabo, lo acabo, lo acabo. Nice. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Estoy ahí, ¿ah? Con la gente. Tienes fuerza de pro del Smash. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Me voy a meter. Ahí, ahí. Nice. Buena, buena. Andaro gira y lo lentea, creo, ¿ah? Sí. Buena, buena. La torre 2, la torre 2. Esa es un DLB, lo acabamos. Pega, pega, pega. Ya, mira, mira. Mata al Tini. Mata al Tini. Cúbrelo a la sideral. Cúbrelo a la sideral. Cúbrelo a la sideral. Pégale, pégale al Tini. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete. Ya me morí. Va, va, va. Va, va, va. Estoy muerto. Va, va, va. Páense, váense. Estoy muerto, rata. Muero por ti. Muero por ti. Muero por ti la mierda. Vete, no necesito que mueras por mí. Quiero que te vayas. Me voy del cielo. Me voy del cielo, rata. Está bien, está bien, está bien. Más bien, este... Ya, yo mando el culo. La gema estaba abajo y no se han dado cuenta. Chilo, mata. Solo defiendan, solo defiendan. Yaquiro tiene vibe para defender, ah. Háblalo. Me pago, normal. Me pago, me pago, me pago. Me pago. Te paga el Yaquiro nomás. ¿Por qué me tiraste el escudo antes, Reyna? A su madre. Ya, que rompan ese lado nomás, muchachos. Me pago. Todo. No mueran, han 5 segundos. De, de peso. Eso no les da nada. No les da nada, tranqui. Velka, ven. Voy. Nice, lo acabo. A la huevada. Bien. Uy, no, uy, la huevada. Te voy a Beba. Todo eso es muy embarazoso, huevón. Sí. Lo que acaba de pasar. Cuidado. ¿Me espera? ¿Me linké? Beba, vas a afirmar a mí. Ese spot no te va a tirar a la base, bebita. ¿Por qué? Porque... Iba a regresar, pego. Yo que te pegaba. Cuidado, no te suben a ti. Tú eres importante. No muera, por favor, el Yakiro. ¿Me sigues? ¿Me matas? Sangre por sangre. Perfecto. Me ha gastado todo por mí. Ulti, me va, ulti, me va. Fica de tu madre. Lo matamos luego a su BKB. Se muere, se muere. Se mare, güey. Espera. Buena, 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 buena. Siente. ¡Vamos mierda! Baiteados. Estamos bien, estamos bien. La gema, nema. Me ulti. Dios mío, daño. Me voy a sacar el disco de León, Benja. Esos hijos de perro se meten contra mí, güey. A la firme. Son dos, nada más. Antares está fuerte. Ya está atrás. Ese también lo mata. O sea, yo le metí la... Cuidado. Sí, agarra el tercero. Sí, agarra el tercero. No me muere. No, no. Tengo D-Pen en low, o sea. No, no. La gema, dos buybacks. Han matado dos buybacks. Go, go, go. Marci, Marci, Marci. Marci, saltele, saltele, saltele. No, no, no. No tengo land, papi. Dale, vamos. Qué visión, no más. Sí me voy, sí me voy. Nice, el healward healward. Nice. Listo. Genial. ¿Tienes acá? El tini, el tini, el tini. Cuidado viejo. Ahí está. Está aquí venimos. Lo chapeo con el shard. La mierda. Lo chapeo. Necesito Asher. Estoy guardando buyback. Medica, depende de ese capo que vengas. ¿Tienes el totem? Toma. Ya ganamos, ya hay propiedad. Que venga, que venga, que venga el lavadón. Que venga. Están en 29. Y... Podemos romper todo en medio, vengas. Sí. Podemos ser megas. Podemos ser megas, sí. Todo, todo, todo. Rompemos todo. Mejor no. Haz megas, haz megas, créeme. Ya, ya. Omega megas. ¿Arriba? Sí, arriba. Porque la puka está cortando línea. Hay creeps, hay creeps. Hay bastante creeps. Hay un carro, un carro, un carro. Silenciado. Podemos. Por favor, por favor. Fue el 2x. Morded para arriba. ¿Podemos seguir? No me la hizo. Uff, no malo. No, pero gira. Ven, va, va. Voy a Kompereta que había. Va a meter con el tiempo. Me la hizo. Por ejemplo, era para agarrar. Realizando de la bruja aún. No sabía que tenías otro verde, sin decir. Vete, vete, vete Oh, las megas ¡Solo cura Benji! Ya que la cague, wey Benji, vamos, Benji, Benji Vete, vete, vete Vete, 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 vete Le cago, le cago Mejor que agarrar la intervención de la bruja No sabía que tenía... No vi el... Bueno, pueden ganar, ¿no? Si, claro, claro Tengo que byeback, tengo byeback, relax Cualquiera puede ganar, byebackeo Yo también, pero no hay que gastar nuestro byeback tontamente Hay que esperar nomás, ser pacientes Por eso te acabo Su padre la cague Puta, va a tener que ha de vackear, ¿no? Me vaqueo Dale, dale, se murió, bien Están por detrás, están por detrás ¿Y Sido? Siguiendo, siguiendo Vete, vete Vete, vete Oh, ya ha gastado todo ese byebón Perderon ya Oye, Gears Te metes nomás, besa esta fuente Oye, feo, no te asustes, por favor Este... Este es el counter del poke, weón Si no tiene que caer, weón Si, es bueno, ¿no? Si, si, ulti en 10 Tengo perdición de la puta No hay que caer No hay que caer No hay que caer, no hay que caer No hay que caer, no hay que caer No hay que caer Segunda, dame segunda, dame segunda Nooo Cuando giras no te puedo dar, weón Rompe, 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 rompe No tengo ulti, ya tengo que ir rockeando Tengo que ir rockeando Oh, me echo, no más, weón 10 segundos, 10 segundos Yo 10 segundos y me echo Me echo, me echo, tengo gami, tengo gami, tengo gami Dale, dale Oh, vamos a perder Dale, venga, venga, venga Ay, mierda, la verdad va a estar pichando Venga, pega, pega, sigue pegando, sigue pegando Sigue pegando, sigue pegando Hice Dale, dale Ya no, ya no, back, back, no Yo se los mato a todos Yo no entiendo por qué chuchan Y ve a mano Por qué siempre hace lo mismo, tío ¿No puedes juez tranquilo en puta madre de celular en Dota, mano? ¿Por qué tienes que... Siempre dos veces de la misma mierda, bro? Haces que mi puta, mi... No sé, mi paciencia se vaya de la mierda, weón Daño, weón ¿Qué me parece que es leco? Habla, dime, no Es que no puedes debiar así, weón No complicas en Dota, man No ves lo mismo, hermano No jodas, peón No, que no se peleen Ha hecho vay, ha hecho vay, ha hecho vay, weón ¿Qué tienes, imbécil de mierda, weón? Te peleas por un juego, weón Tremendo viejo de mierda Déjate huevadas, cojudo ¿Acaso vivimos de ganar dotas o vivimos de streamear? Recapacita, imbécil Yo quiero a mis cien soles 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 No se peleen No se peleen No perdamos la... La batalla mental, por favor Estamos perdiendo la batalla mental aquí, weón ¿Qué hacemos? No pasa nada Todos somos vaybas No pasa nada Todos somos vaybas No tiene vaybas, no tiene vaybas, no, vos mete micro pin No pasa nada Te revivian 30 viejo Aparte puta, man Osea, me están bailando con ese... Tengo vaybas Yo me voy pa' la luna Me voy pa' la luna Tú también págate, banger No tienen... Es ven para romper Deja que el techizor meta su ulti así Banger, tú págate, creo mi rey, para que asustes a la gente Págate, banger No, 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 no rompen, weón No tienen pa' romper Yo voy, yo voy Voy a asustar a la gente, hermano Yo salgo en breves Tú tienes que asustar a la gente Bien Yo salgo en breves Oye, me están perdiendo tu derfis ¿Por qué no estás ganando? ¡Woo! Me metió Drin con la misi con chasomare Estás cerca, está No, no escucha, despedido hoy día Mantar uno, por favor, no más tron, por favor Si, eh, joder Ya cae, ensé Si, le vean al pinchón Cáense, no Cáense, no Cáense, no Ni firme Ya, weón, no puedo tener errores, puta Aparte de esos weones también están jugando bien Y que fue los mercanciones mentales, ¿me? Por acá Antabro viene al futuro Antabro ya sabía que iba a pasar esa wevada Vamos medio, vamos medio O sea, puta, lo weón Lo hizo bien, man, ya Lo hizo bien, man, ya Lo hizo bien, man Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien Lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien Lo hizo bien, lo hizo bien No, 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 nada más, mierda Deja estar chillando Porque es flaco, te pones, no No, 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 no Ya cálmese, ya No, 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 no No, 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 no Ya, ya, ya Hola, hola Se fue el Discord, se fue el Discord Hablen, ¿qué hacemos? Lo llamo Se fue el Discord, se fue el Discord Se fue el Discord, ¿qué hacemos? Hola, hola, hola Dios mío, bélica de miércoles, ¿qué haces, ah? Mierda, ¿qué? ¿Por esa wevada se va a ir? Estamos perdiendo la pantalla mental, ¿se dan cuenta, señores? Qué debes, no es mentalmente, ¿qué causa? Lo voy a llamar, lo voy a llamar ¿Qué se conecte? ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Ay, Cazum! ¡Madre, qué hijo de... ¡Caniche! ¡Cazum! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser, señores! ¡Se supone que estamos quedando en no pelearnos de nuevo y todo se... ¡Deje su mensaje después, señal! ¡Estamos quedando en no pelearnos y nos estamos peleando por las huevas, weón! ¡Adiós, mío! ¡Ay, contesta, Antauro, chupapinga! ¡Míralo, weón! ¡Dios santo! ¡Antauro! ¡Ay, Antauro, no jodas! ¡Puta, me bloqueó de Whatsapp, man! ¡Madre! ¡Ratón! ¡Rata! ¡Entra! ¡Dios mío! ¡Y falta... ¡Dios mío! ¡Y falta... ¡Dios mío! ¡Y falta... ¡Daniel Gargate sent 30 estrellitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo bueno que las carcajadas nunca faltan! ¡Yo no quiero perder mis 100 soles! ¡No quiero perder mis 100 soles! ¡Yo no quiero perder mi plata! ¡Quiero jugar hasta el final! ¡Oh, Antauro! ¡Oh, Antauro! Oye, ¿qué hago, weón? ¡No me contesta en ningún lugar! ¿Qué hacemos? ¿O se fue, en verdad? ¿Apagó el string en Facebook? ¿En trobo? ¡Sultado, yo he dicho! ¡Adee, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Silencio! No me contesta el Messenger, ni en el celular ¿Ya qué hacemos? ¿Nos vamos a trobo a espamearle o qué? ¡Beba, llámalo! ¡Es tu mejor amigo! ¡Lámalo! ¡Dios mío! ¡Vamos a trobo a espamearle ahorita en vivo! ¡Vamos a subintivo a espamearle! ¡Dios mío, huev, amiga! No te voy a... Y caerse el criterio al que le gustas Díleme ¡No, no voy a perder mi versión! ¡Oh, y eso, weón! ¿No? ¿Qué es eso, bro? Ahí está Un chupetón tienes, mano ¿Lo han llamado? No me contesta No contesta ¡Oh, está jugando casino! ¡Hortón! Joel y Antoy vellidos en 10 estrellitas Ya que el Cegos decía El Cegos va a decidir si me pone buen humor o mal humor Está jugando casino, no juegas ¡Oh, que juegas, bebé, hermano! ¡Oye! ¡Está jugando casino, loco! Espera, espera, escucha Yo te gané tu casino, tranquilo, tranquilo Te gané, te gané Está que gané, está que gané Que gané, que gané 500 dólares, vamos ¡Oh, tiene 2K de gato! ¡Oh, eh! ¡Tiene 2K de gato! ¡Entró en contrato de nuevo! ¡Oh, hermano! ¡Contrato! Se recontravaginó, ¿no? ¿Viste? ¡Loco! De lo cacho Ahí entra, ahí entra ¿Ahí entra? A ver, sí, sí ¿Qué hablas? Bueno, ya ¿Por qué, weón? Ahí entra, ahí, ahí entra Esto ¿Qué va allá? Esto, esto pasaba antes Cuando jugaba con la beba Siempre nos peleábamos Todas las partidas Y ahora Se repete ¡Ahí está! ¡Amigo, ¿verdad? Ya está, ya está Espera, te estoy criticando ¡Ah, no, papi! ¡No! ¿Algo? ¿Ya se te pasó? ¡Ven acá, discúlpate! ¡Ven acá, ven acá! Es un problema de tóxico la beba Tienes que hacer Estas cosas para que se calme ¿Qué esperas de alguien Que no tenía papá, pues? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No, no! ¡Tú también, terror! ¡Ja, go, go, go! ¡A ver! No tienen ¡Fortifight! ¡Oh, falta para megacrips! ¡Abajo! ¡No hemos hecho megacrips! ¡Vaya, va, proso! Esto es la cagada Ya, retrasan un poco Tienen fortifight ¡Eh, va! ¡Dante, yo, yo! ¡Yo, mi, 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 hizo! ¡No, co, co, co! ¡Vá, vente, vente, vente! No tiene ulti Si no giras te puedo salvar, weón Si giras no te puedo salvar Ya sé, ya ¡Rompe, rompe! Cuidado con el ulti ¡La mierda! ¡No eres cabrón! ¡Lo maté, lo maté! ¡Sácale la caja, que ese huevón! ¡Sácale la mierda! ¡Pasa! ¡Mierda! ¡Pasa! ¡Silsson, te fringarajo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Pasa! ¡Ya ganamos, huevón! ¡No, matamos, matamos! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No!